En la calle me dijeron mis amigos En verdad que linda novia tiene Te lo digo pero no te molestes Esa muchacha a ti no te conviene En la calle me dijeron mis amigos En verdad que linda novia tiene Te lo digo pero no te molestes Esa muchacha a ti no te conviene Yo la vi Bailando en Monterrey Yo la vi Allí en Guadalajara Yo la vi Bailando allí en Chihuahua Yo la vi Bailando allí en Tijuana Yo la vi Bailando en California Yo la vi Chicago y Nueva York Yo la vi Bailando en la Florida Yo la vi Bailando en Chihuahua Esa muchacha yo la he visto donde quiera Porque tu novia es una tegolera Esa muchacha yo la he visto donde quiera Porque tu novia es una tegolera Tuvo, 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 tuvo Así, 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 así El escenario Marquesa Zulma Ella dice que trabaja en la maquila, por eso es que llega de madrugada Pero a veces se te pierde muchos días y a veces son varias semanas Ella dice que trabaja en la maquila, por eso es que llega de madrugada Pero a veces se te pierde muchos días y a veces son varias semanas Yo la vi, bailando en Monterrey, yo la vi, allá en Guadalajara Yo la vi, bailando allí en Chihuahua, yo la vi, bailando allí en Tijuana Yo la vi, bailar en California, yo la vi, en Chicago y Nueva York Yo la vi, bailando en la Florida, yo la vi, bailando en Tito Antegas A mi novia yo la sigo donde quiera, porque en el tubo se mueve como una fiera Y a los hombres no se alegran la vida, por eso digo que viva la estagulera Tubo, 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 tubo Yo la vi, bailando en Monterrey, yo la vi, allá en Guadalajara Yo la vi, bailando allí en Chihuahua, yo la vi, bailando allí en Tijuana Yo la vi, bailando en California, yo la vi, en Chicago y Nueva York Yo la vi, bailando en la Florida, yo la vi, bailando en Tito Antegas A mi novia yo la sigo donde quiera, porque en el tubo se mueve como una fiera Gracias por ver el video Gracias.